¡Oh! ¡Oh! ¡Los mejores! ¡Sí! Bailas de este ritmo fáciles Bailas de este ritmo bueno y sí Bailas de la prenda Con quien baila hasta que Quieres prendido y no No, no, no No pares de bailar No, no, no No pares de bailar Pero que no, no, no No, no, no No pares de bailar ¡Agua! No, no, no 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 No pares de bailar No, 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 no pares de nada Baila la bobia, baila la bobia Baila la bobia